TARDES DE BOLERO EN EL COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS El Instituto Bolero México te invita a esta edición de TARDES DE BOLERO con los portadores del bolero María Eugenia Barrios, Ricardo Díaz, Alan Yamir y Gonzalo Esaú acompañados por el maestro Jorge Juvera al piano y Martín Arano en la percusión Te esperamos el 28 de julio a las 15 horas en la cancha de tenis del Complejo Cultural LOS PINOS en la Ciudad de México Es entrada libre, no te lo puedes perder, que viva el bolero